Yo soy Yonadab Cabrera y esto es Central Informativo. La mañana de este martes 17 de enero, el alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, entregó 150 body cams para los agentes de tránsito municipal. Esto con el objetivo de evitar actos de corrupción o cualquier situación irregular por parte de los agentes de tránsito. Estas body cams estarán conectadas al DERI y además todo el tiempo estarán grabando, por lo que se sabrá permanentemente todo lo que hacen los agentes de tránsito municipal. Los alcaldes de la Sierra Nororiental de Puebla pedirán al gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina que se retire la concesión del autopista Virreyes de Ciutlán. Y es que a diario hay diferentes asaltos y actos de delincuencia en dicha vialidad. Recordemos que apenas hace unos días un empresario del municipio de Ciutlán fue asaltado y asesinado en dicha vialidad cuando se dirigía precisamente a su hogar en la perla de la Sierra Norte. Su esposa resultó herida, pero él falleció al instante luego de que dos sujetos a bordo de un automóvil le dispararan para intentar asaltar. Mañana fue presentado en Puebla el equipo de campaña del canciller de México, Marcelo Ebrard. Todos ellos serán comandados por el diputado del Partido Verde Ecologista, Juan Carlos Natale. Y el objetivo es impulsar la campaña y la promoción de Marcelo Ebrard en la entidad poblana. El senador de Morena, Alejandro Armenta Mir, reveló diferentes cosas durante una charla que tuvo con los medios de comunicación. En primera instancia aseguró que quien lo invitó y lo metió al Partido Morena fue César Yañez, quien es uno de los políticos más cercanos a Andrés Manuel López Obrador. También por primera vez habló de las diferencias con su primo hermano, el coordinador de los diputados federales de Morena, Nacho Mier Velasco. Y también aseguró que él encabeza las preferencias electorales para la gubernatura de Puebla. Esta mañana, el integrante del cártel de Santa, Babo, nos dejó una gran sonrisa de oreja a oreja a muchas personas, en especial al público femenil y al sector de la comunidad LGBTTTIQ por la gran revelación de su miembro Viri. Y es que en un audiovisual se aprecia perfectamente el tamaño de este. Por supuesto, muchos y muchas envidiamos a las modelos que salen en el video de su nueva canción junto a él. En una gira de trabajo por el municipio de Hueco Tzingo, el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, aseguró que se está investigando al supuesto reclutador del Club Puebla, quien abusó sexualmente de por lo menos cuatro niños de las fuerzas básicas de este equipo. No solo eso, dijo que las investigaciones y que los resultados de estas podrían dar incluso con responsabilidad de algunos directivos y parte del cuerpo técnico de dicho club de fútbol. Pero insistió en que hasta el momento todas estas investigaciones se llevan a cabo por parte de la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, abrió la posibilidad, como ya les mencioné, de que se fingen responsabilidades a los integrantes del cuerpo directivo y de los directivos de los que damos de ellos. Yo soy Jonathan Cabrera y te invito a leer toda esta información en www.pericocentrales.mx y seguirnos en redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y Twitter. Muchas gracias y buenas tardes.